Mil mensajes, hoy estamos con el número 208. El número 208 habla de algo importante, en una división de lo humano y también de muchas cosas de la naturaleza. Lo hacemos así y tenemos la visión de hacer las cosas o son masculinas o son femeninas. Por supuesto hay las cosas que mezclan ambas y hay las cosas de cualquier otra posibilidad. Pero aquí vamos a hablar, porque el número 208 nos indica esto, sobre lo masculino. ¿Qué es lo masculino? ¿Cómo se respeta lo masculino? ¿Cómo se respeta tanto por los seres de su propio sexo como los seres del otro sexo? ¿Cómo se respeta? ¿Qué es lo masculino? Y entonces lo masculino viene a ser una de las dos fuerzas, de las dos divisiones, en las cuales mucha parte de la naturaleza se divide y hay esta, lo masculino viene a representar muchas cosas desde lo físico, desde lo psicoemocional, también viene a ser mucho desde el punto de vista sociocultural, inclusive hablando de género, si ya no de sexo. Pero cuando nos enfrentamos realmente a lo masculino, queremos enfrentarlo más que por la parte física, que tiene unas características determinadas, y la parte sociocultural, vamos a dedicarnos en este primer momento a lo psicológico. A lo psicológico que le hemos dedicado algún tiempo de investigación, buscando para la gente qué es lo masculino, psicológicamente hablando, y qué es lo femenino. Psicológicamente hablando, cuando uno pone a hombres, a mujeres, y los pone frente a los 26 elementos psicológicos que hemos identificado nosotros y que nos sirven para hacer los mapas, esos mapas psicológicos, cuando los enfrentamos y les ponemos que valoren lo que representa más, una mayor masculinidad, psicológicamente hablando, encontramos cinco elementos, y estos cinco elementos son muy importantes. Estos cinco elementos son la agresividad, es decir, la capacidad para cambiar las cosas. Generalmente la gente, luego que se habla, que lo contestan, asocian esta agresividad a los cambios externos, es decir, a los cambios que se hacen afuera de sí, y eso tiene mucha condición masculina con el dar, con la disposición de los genitales, que también muestran una agresividad. Y para tener un coito hay que tener un mínimo de agresividad, por más dulzura, por más ternura y por más amor que se demuestre, es un acto agresivo, y ojalá que me entiendan bien esta palabra, no estoy diciendo violento, estoy diciendo agresivo, de transformación, hay un elemento muy importante de agresividad, y por lo tanto la agresividad se simboliza más como la parte masculina. Hay otra parte que es muy, muy importante, que viene a ser la autonomía, esa autonomía, esa capacidad que tiene el hombre, o que vemos al ser masculino, como esa capacidad que tiene hacer las cosas sin supervisión, sin mandato, y que probablemente tenga, sin compañía, que lo pueda hacer por sí mismo, y que es un mandato que la mayoría de las sociedades occidentales le hacen a sus varones, a sus hijos varones, para que sea autónomo, para que no dependa de otro, por supuesto que esto también se ve en las mujeres actuales, pero lo ven, y en estas mediciones, se ve como un rasgo de masculinidad, esa capacidad de autonomía, esa capacidad para hacer las cosas sin necesidad de supervisión, compañía, mando de otro, entonces es una parte muy importante la autonomía del hombre. Tenemos como tercer elemento psicológico, en estos 26, la estabilidad, es decir, se le pide a lo masculino, que lo masculino sea estable, es decir, que mantenga su propia personalidad, y valores propios de personalidad, en momentos extraordinarios, y entonces se le enseña, y es un rasgo que se enseña, del ser masculino, a que los hombres realmente se impacten poco, por las situaciones externas, y mantengan la estabilidad, mantengan los valores de su propia personalidad, que por supuesto, y también sucede en muchas mujeres, que son muy estables, pero es un rasgo que la gente asimila como mayor, de mayor masculinidad, está un cuarto elemento, que también puede ser cuestionado por muchos, pero lo hacemos después, que contestamos a este cuestionario, que significa muchas cosas, que es que el hombre se pide que sea líder, que influya de manera determinante, en los otros, en la parte racional, en la emocional, en la conductual, y que sea todo un líder, y por último, se pide que este ser masculino, sea valiente, que se enfrente a las situaciones de miedo, a través, se enfrente, para solucionarlos de una vez, es decir, el hombre se le exige entonces, ¿por qué? porque si son los valores que más se le asigna al ser masculino, estos son los valores que probablemente, hombres y mujeres, trabajan en los hijos, y trabajan en la consecución de ese hombre ideal, y significa entonces, que son la agresividad, la autonomía, la estabilidad, el liderazgo, y la valentía, cuando comenzamos a unir todos esos elementos, para conformar el hombre psicológico, ese hombre que la gente pide, al momento, que la gente ve, y que la gente pide, y a lo mejor, con toda la democracia del mundo, todavía se le siguen pidiendo estos rasgos, a los hombres, entonces comienza a aparecer, un ser muy autónomo, un ser con mucho poder, un ser, que contrasta mucho, con la mujer, que también aparece en estos elementos, que tiene otras características, en donde es adaptable, debe ser adaptable, atractiva, placentera, sensible, con mucho tacto social, y es decir, es todo un estereotipo, de feminidad, que también se puede hablar, y que también, exige algún comentario, en alguno de los números, de los mismos mensajes, pero como estamos en lo masculino, este hombre, que repito, es agresivo, es el cambio, y sobre todo, cambios externos, y esto lo notamos mucho, este hombre, que es autónomo, que lucha por no depender, de otros hombres, o de otros elementos, es un hombre, que además, es estable, debe mantener, su serenidad, su personalidad, en momentos de gran crisis, o tensión, se le pide además, que sea líder, y que sea valiente, esto transforma, ya, si unimos todo esto, es el super hombre, es el super man, es la formación masculina ideal, y todo, todo, lo que dañe, y aquí viene una parte, muy importante, de este mensaje, o a las mujeres, que no dañen, por favor, la masculinidad del hombre, para que tampoco, el hombre reaccione, y dañe la feminidad, ustedes, que lo han sabido, hacer tan bien, y que han evolucionado, tan bien, desde su feminidad, desde esos rasgos descritos, a tomar las, los rasgos del hombre, y a completarse, y entonces, las mujeres, con todo lo que dije, han incrementado, siendo mujeres, también agresivas, estables, autónomas, líderes, y valientes, y demostrándolo como tal, por favor, no irrespeten, estos valores, en el hombre, no es que van a ser, sumisas, pero no irrespeten, traten de, respetar profundamente, inclusive, por ejemplo, la autonomía, respeten la autonomía, de un hombre, para que le respete, su propia autonomía, respeten la agresividad, de un hombre, para que le respeten, su propia agresividad, respeten la estabilidad, de un hombre, para que le respeten, su propia estabilidad, y así con la valentía, y así sobre todo con el liderazgo, entonces, en el momento, en que la mujer, y los otros hombres, saben respetar lo masculino, respetar, no es ser sumiso, respetar, no es tenerle miedo, respetar es, valorar esa presencia, esa característica, en un hombre, entonces tendremos, menos conflictos, de, de relación, de sexos, y probablemente tengamos también, un mejor futuro, porque dejamos de ser, sobre todo social y culturalmente, hombres y mujeres, para convertirnos en personas, y en esto, yo creo que la mujer tiene un gran, una gran función, en el momento, de saber, y nuestras investigaciones lo dicen, que la mujer, ya, manteniendo, su parte, de psicología femenina, ha añadido, ha sumado, la parte masculina, y entonces, nos encontramos, unas hermosísimas, mujeres, de todo punto de vista, pero que tienen, características masculinas, llegando a ser personas, ahora, yo les pregunto, el hombre ha pasado lo mismo, el hombre, se ha sentido, muy enredado, con sus características masculinas, porque si yo describo, a este hombre, probablemente dirán, que es un gran machista, y un gran ególatra, y no es verdad, muchas veces, si, a esta parte masculina, respetada, se le añaden, las características femeninas, igualmente, va a llegar a ser, una persona, y en donde, las diferencias de sexo, bueno, son muy agradables, para muchas cosas, la actividad sexual, algunas otras actividades, pero en el fondo, para ser un demócrata, hay que ser personas, antes que ser hombre, o ser mujeres, el respeto, a lo masculino, realmente, es algo fundamental, tal como lo es también, el respeto a lo femenino, que trabajaremos, en alguno, de los mil mensajes, este es el mensaje, número 208, y este mensaje, realmente, a mí me parece, muy interesante, muy importante, a lo mejor, es muy polémico, pero, tanto las mujeres, como los hombres, deben respetar, las características, psicológicas, del ser masculino, para que tenga, seguridad en ellas, y pueda añadir, y sumar, las características, que se consideran, socioculturalmente, femeninas, y así lograr, un equilibrio, perfecto, entre los géneros, que comienza, con esta aceptación, de cada uno, de los géneros, por el otro género, los dejo, con este cuadro, hermosísimo, hay dos, mujeres hermosas, y una tercera, que yo estoy tapando, que ya se las voy a permitir, y es una pintura, de Diana Nassib, de Blanco, en el patio latinoamericano, del arte, ustedes la pueden ver, esta pintura, y otras, y queda, en la urbanización, la Florida, avenida Los Mangos, queda frente, a una panadería, haciendo esquina, y realmente, ahí pueden disfrutar, mucho de, obras, con una gran sensibilidad, y una gran destreza, artística, de pintores, venezolanos, contemporáneos, será, hasta el próximo mensaje, aquí, en los mil, los mil mensajes, asocien los dispositivos, así, Gracias.